El que debería perdonarte por tu constante infidelidad soy yo. Yo jamás te he sido infiel. Ah, ¿no? ¿Qué fue de Patricio Castillo? Actor chileno que dejó todo para venir a trabajar a México. Particularmente la gente que se dedica al arte debe conocer lo que es la pobreza. Su nombre completo era Jaime Patricio Castillo San Juan. Nació en Santiago de Chile el 18 de noviembre de 1940. Su padre, Jorge Castillo, lo llevaba a ver películas de Chaplin. A los 12 años reforzó su gusto por la actuación al ver una obra de teatro donde actuaba un español de nombre Doroteo Martín, quien fuera protagonista de una de las más populares radionovelas de la posguerra española, llamada Ama Rosa, que él mismo llevaría al teatro. Y si bien pasó mucho tiempo sin que viera otra obra, le gustaba escuchar los radioteatros, pues en Chile la televisión llegó hasta 1962, cuando se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Fútbol. Luego, en el colegio, junto a su amigo Julio Young, quien llegó a ser un reconocido actor chileno, empezaron a realizar obras de teatro. Patricio inició la carrera de Ingeniería Química, la cual abandonó por no ser lo que realmente quería para su vida. Tomó esa decisión luego de que conociera a varios alumnos de teatro de ensayo de la Universidad Católica y le dijeran que él había nacido para el teatro. Fue así que pronto hizo su cambio a la escuela de teatro, donde realizó puestas en escena como un hombre contra el tiempo, además de participar en radioteatros, convirtiéndose así en el orgullo de su padre, más no de su madre. En 1964, cuando la esposa del entonces presidente de México, Adolfo López Mateos, la señora Eva Zámano, invitó a la Compañía de Teatro de la Universidad Católica de Chile, junto al grupo de los cuatro hermanos Silva, para representar en el Palacio de Bellas Artes de México, la puesta en escena La Pérgola de las Flores. En esa obra, Patricio Castillo pertenecía al coro de ensamble, representando cinco o seis personajes menores, y fue ahí donde lo invitaron a quedarse en México, diciéndole que no se preocupara por la casa ni alimentos, pues no le faltaría nada. Decidió quedarse, aunque, como suele suceder en la mayoría de los casos, a las dos semanas tuvo que salirse de esa casa y buscar por su propia cuenta. No le importó pasar hambre al principio, finalmente se hizo de un nombre en México, país que por elección hizo su nuevo hogar. Su debut profesional en tierra azteca lo tuvo con la obra de teatro Troilo y Crescida, de William Shakespeare, con la cual se inauguró el Teatro Comanfor en noviembre de 1965, y donde compartió cartelera con Héctor Bonilla y María del Razo. Años después llegó al cine, gracias a la invitación de José Estrada Aguirre, El perro Estrada, en la cinta Para Servir a Usted, de 1971, película a la que le seguirían otras como Mecánica Nacional, de 1972, con el personaje de El Sábanas, al lado de Manolo Fábregas, Lucha Villa y Héctor Suárez. El Kelly Ted, película de Jorge Fons, donde nuevamente coincidió con la cantante Lucha Villa y Héctor Suárez. Actas de Marucía de 1976, junto a Diana Bracho y Claudio Obregón. Música de viento de 1989, de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, con Florinda Mesa, Juan Peláez y Bruno Rey. Amores Perros, del año 2000, al lado de Gael García Bernal, y Más Sabe el Diablo por Viejo, del 2018, entre varias más. Del cine dio el salto a la televisión, donde trabajó en Televisa, Argos Comunicación y Telemundo, debutando en la telenovela Viviana, de 1978. A la que siguieron Gabriel y Gabriela, de 1982. El Pecado de Oyuki, de 1988. Agujetas de color de rosa, de 1994. Sortilegio, del 2009. Mentir para vivir, del 2013. Y La Mexicana y el Güero, del 2020, entre otras más. Jamás volverás a humillarme ni a mí, ni a mi hijo. ¡Dostituta ramera! Patricio Castillo, si bien triunfó en el cine y la televisión, su gran pasión siempre fue el teatro, donde a lo largo de su carrera participó en más de 150 obras y fue parte de los miembros fundadores de la Compañía Nacional de Teatro. Ni siquiera la pandemia de COVID lo alejó de los escenarios, pues en ese tiempo realizó, desde la UNAM, una obra formato streaming titulada Misión Salvar Vidas. En cuanto al teatro, entre las obras en que triunfó se encuentran, el diluvio que viene, con la cual realizó alrededor de 1.800 funciones, entre 1977 y 1981. Jax y su amo, de 1988, con Fernando Balsaretti y Rosa María Bianchi. Extraños en un diván de 1999. 12 hombres en pugna, cabaret, el tejedor de milagros y el examen de maridos, entre muchas más. Con 80 años de edad y debido a complicaciones del enfisema pulmonar que padecía, perdió la vida el 15 de abril del 2021. Le sobrevivió su esposa, Jaunani Ruiz, y sus hijos, Rodrigo, Paola y Patricio, a quien estuvo con su ex mujer. Permítanme llegar hasta ustedes a través de... Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!